Hola, ¿cómo están? Yo soy Ali Yo sé que tengo el maquillaje en medio de hacer, pero bueno Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vas a aprender Cómo aplicar el rubor en crema Que se les va a hacer súper fácil y súper sencillo Con los trucos que te voy a enseñar Vamos a comenzar El rubor en crema que voy a estar usando es este de Wet n Wild Este es el 803, no sé si lo ven ahí Este pero miren, es divino este color Es como más que todo para el día a día Lo recomiendo más que todo para eso porque Es bastante natural Miren, el rubor en crema se lo tienen que aplicar Es cuando se estén aplicando los productos En crema, no se lo apliquen después De aplicarse el polvo, antes de aplicarme el rubor En crema, me aplico el corrector El contorno de crema, si es que estoy usando uno Y luego se aplico el rubor en crema No se lo apliquen, luego aplicarse Los productos en polvo, nunca hagan eso Aplíquenselo mientras se están haciendo Las cosas en crema, primero son las cosas En crema y luego es que sellamos con polvo Nunca hagan lo contrario porque se va a poner Como muy feo, no queda muy lindo Obviamente es tapar nuestra barrita Y vamos a colocar dos de nuestros dedos aquí El dedo del medio y el dedo índice Lo vamos a colocar al lado de nuestro nariz En esta parte, miren Y aquí, justo en esta parte Es que vamos a aplicar nuestro rubor en crema Esto es más que todo para hacer un efecto lifting A mí me gusta más que todo así Y lo vamos a aplicar hacia arriba Nunca hacia abajo ¿Por qué? Porque si no se nos cae un poco la cara O sea, se hace como esa ilusión De que está la cara caída Miren, aquí hacia arriba Este es de uso personal Yo lo aplico directamente así Pero si ustedes no es de uso personal Aplíquenlo con una brochita Así, hacia arriba Para estilizar más la cara Y ahora lo vamos a difuminar Yo lo voy a difuminar Una parte con brochita Y otra con esponja Para que vean cómo queda la diferencia A menos con este rubor en crema Primero voy a estar difuminando esta parte Porque me gusta hacer primero un cachete Y luego el otro Voy a estar usando esta esponjita Bastante pequeña Y vamos a hacerlo a toquecitos Hacia arriba No hagan toques bruscos Primero que todo Vamos a difuminar los bordecitos Se difuminen súper brusco Porque si no se corre todo Y a toques no arrastren Porque si no se va Todo el corrector Toda la base que tengan abajo Miren, esta parte quedó divina Vamos a probar esta parte con brocha Mira la diferencia Entre esta parte y esta parte Volvemos a hacer lo mismo Que les indiqué antes Y los extremos Ay, se me olvidó Que iba a difuminar esa parte Con brocha, ok Digamos que eso nunca pasó Con la brocha es lo mismo A toquecitos Sin moverlo tanto Porque si no Claramente se nos va a correr todo Esta fue la parte Que difuminó con esponjita Y esta fue la que difuminó con brocha Por cierto La brocha que estoy usando Es de esta marca De Do Color Esto la pueden conseguir En mi lista de Amazon Si es que desean comprarla Con esto recibo una comisión Si es que me quieren apoyar Con la esponja Queda como un resultado Muchísimo más natural El color queda Como muchísimo más tenue Y algo así Y esta como que queda Un poco más marcado Y queda el color Un poco más intenso La verdad es que a mí me gusta Más que todo con esponja Porque se ve divino así Pero bueno Miren la diferencia Ustedes deciden Si con brocha Si con brocha O con esponja Miren el resultado Se ve divino Con la piel sellada Con todo Me encanta el rubor en crema Aquí ya lo sellé con polvo Me encanta Nada más hace falta decir Que me encanta Y bueno Eso ha sido todo Por el tutorial de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Así no se pierden Mis tutoriales Muchísimo contenido Que les va a encantar También se llaman Mis redes sociales Que son Instagram y TikTok Por allá también estoy Subiendo contenido Sin nada más que decirles Besitos Bye bye